Lo que quería preguntarle, bueno, son muchas las preguntas, pero la primera situación que uno observa es, si se logró verdaderamente ralentizar la situación, si se logró mitigarla, si en alguna medida se logra controlarla, ¿por qué se imagina que se puede despertar violentamente el virus, digamos, en el mes de mayo? O como se ha dicho desde el gobierno. Bueno, usted sabe que la cuarentena que se inventó en Argentina tuvo dos características. La primera que fue muy precoz, teníamos muy al comienzo del brote en Argentina, o sea, fue prácticamente a los 10, 15 días. Y en segundo lugar, que fue muy restrictiva, se tomaron todos los modelos, diríamos, que había que controlar, se los hizo en la cuarentena. Y se empezó a hacer una cuarentena que se lleva ahora cinco semanas, que es el modelo de cuarentena que utilizó Corea y que también utilizó Japón, que es el modelo de cinco semanas, que se va a cumplir el día 26 de abril. Esta es una cuarentena muy restrictiva, en la cual prácticamente a uno, digamos, hace que muchas acciones que tiene el país normalmente queden bloqueadas. Esto logró, obviamente, ralentizar, diríamos, la curva. Por eso tenemos una curva que en vez de estar empinada, viene subiendo en forma suave. Yo no creo que esté realmente aplanada, pero sino que viene subiendo en forma suave. Y al revés de otros países, donde se duplicaba el número de casos cada tres días, Argentina está duplicando el número de casos cada 10 días. Esta es una buena noticia y es una manera de que uno está enlenteciendo la curva de casos. Ahora, también es evidente que el virus no va a desaparecer de la comunidad. También lo que hace usted con una cuarentena más larga es correr el pico. Si halla el pico, yo creo que no va a ser el 20 mediados de mayo, se va a correr un poco hacia arriba. Cuanto usted optimice las actividades cercanas a la liberación, a flexibilizar la cuarentena, usted puede que el pico sea más alto o más bajo. Claro. Ahora, si uno ve, por ejemplo, los índices de terapia intensiva que da la viceministro, la señora Bisotti, están absolutamente estables en alrededor de 90, creo, las situaciones de terapia intensiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Da la impresión de que está controlado el tema? Lo que quiere decir eso es que nosotros por ahora, los pacientes que requieren ir a terapia intensiva son pocos, y esto comulga con la evidencia de cómo es la enfermedad. 80% de los individuos es totalmente benigna, un 15% es interna y un 5% son los que requieren terapia intensiva. Entre ese grupo que es interna, ese grupo que alrededor de 6-7% está en terapia intensiva. Y también significa que por ahora, diríamos, la curva de pacientes es bastante proporcional. Y tenemos una mortalidad que es de 4%, que es una mortalidad bastante aceptable. Diríamos, no de las más bajas, pero es bastante aceptable. Es menor, por ejemplo, que Brasil, pero es bastante más que Chile, por ejemplo. Para tener dos países iléctrofe, ¿no? Ahora, el nudo de la cuestión es, si realmente está controlado, si realmente está estable la situación de terapia, ¿por qué razón hay, digamos, tanta aprehensión a que crezca la posibilidad del virus, que se disemine cuando usted tiene la situación medianamente controlada? Nosotros tenemos la más medianamente controlada, pero no sabemos exactamente cómo es el número total de casos, porque es posible que algunos casos sean cuadros leves y no los estemos detectando. En general, yo creo que todavía no sabemos exactamente, diríamos, cuánto es el número de casos que nosotros tenemos. Me da la sensación que esto es, estamos recién comenzando esta lucha y esta carrera para ver exactamente cómo va a crecer la curva. Si la curva crea este mismo nivel, yo creo que va a aumentar un poco. Estamos bien. Si la curva nos crece de tal manera como Italia o España, es porque el virus nos ganó la batalla. Pero en ese caso, tanto el de Italia como el de España no tuvieron, digamos, cuarentena, o tuvieron un control mínimo de la actividad de la sociedad. Al comienzo, es muy bien lo que dice usted, García, al comienzo no tuvieron cuarentena, y hicieron una cuarentena muy fuerte porque ya tenían miles de casos, con lo cual, a criterio mío, llegó tarde la cuarentena en esos países. Es que por ejemplo, en Corea, por ejemplo, en España, en su cuarentena y un de las actividades masivos, encuentran personas que usted no se daría cuenta y usted logra aislarlos, con lo cual el individuo que transmite en la sociedad sale del circuito de la comunidad, ¿no? Sí, entiendo. Ahora, sin generar polémica, da la impresión de que usted tiene algún tipo, o ha tenido algún tipo de disidencia con algún otro profesional del grupo que asesora al gobierno, sobre la realización o no de mayor cantidad de testeos. ¿Me puede explicar no tanto su posición, sino cómo es esta cuestión? ¿Por qué unos están a favor de testear más, como creo que es el caso suyo, y otros, en alguna medida, quieren testear menos o les parece que es suficiente? Yo me remito básicamente a los modelos en donde los países evitaron lo que pasó en España o en Italia, lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, esos países que realmente fueron exitosos, yo les doy dos ejemplos, que es Corea, el Sur y Alemania, y probablemente también Japón, hicieron testeos muy precoces, muy de entrada, con cuarentena. Entonces, fue un testeo masivo. Fíjese usted que hicieron más de 15.000 tests por día. Lo que logra con los tests es detectar al individuo que tramita la enfermedad. Usted lo aísla y ya tiene un individuo menos que tramita la enfermedad. Cuando usted lo hace con cientos o miles de individuos, diríamos, usted logra que el virus no circule tanto en la comunidad, porque usted necesita inexorablemente, que el virus necesita de una persona enferma que pase un saludo. Cuando estén enfermos en la comunidad o bajarlos, la incidencia de la enfermedad cae. Y esto fue lo que pasó en esos países. Y en segundo lugar, cuando usted testea los casos leves, también la mortalidad le baja, porque está viendo todo el espectro de la enfermedad. De los casos muy leves, a los que están en terapia incentiva, y desafortunadamente fallece. Ese es el sentido. Cuando yo trato en la primera parte del grupo, que son los leves, sacarlos y detectarlos, tengo menos riesgo de contagio. Por otra parte, yo repito lo que dijo el director general de la OMS. Dijo que testear, testear y testear, es una de las claves para controlar la pandemia. Ha disminuido en alguna medida el caso de los positivos. Estaba leyendo, creo, que hubo en el último día, creo que 80 casos en relación sobre una población bastante importante. Esto significa un dato de expectativa favorable para lo que va a ocurrir hacia adelante, o simplemente es una muestra casual. No, en realidad, ese día fue una muestra casual, porque al otro día volvió a subir un poco. diríamos, estamos más o menos en un porcentaje entre el 13% y el 15% de positivos. Pero son de los testeados, de los testeados. Esto no significa que pasa en la población general, porque esto todavía no lo sabemos, ¿no? Pero es un dato que está ahí, que realmente está en 15%, y es lo que usted lo replica la curva, ¿no? Si detecta el 15% de positivo, la curva le sube en forma porcional. Yo quisiera hacerle una pregunta, sé que no es su profesión la de matemático, pero ha habido algunos matemáticos que han cuestionado los gráficos o la elaboración de los gráficos que presentó el presidente el otro día. En ese plano, ¿usted tiene algún tipo de consideración para aclarar, para que uno lo pueda ver de otra manera a cómo lo plantearon? Porque la realidad es que nos compararon con los que peor les va en el tema del virus, no con los que mejor les va. A ver, yo creo que el tema de los matemáticos y de los epidemiólogos en general es así. La primera pregunta es que cuando uno más testea tiene mejor realidad de la enfermedad, ¿está bien? Entonces nosotros, por los testeos, por millón de habitantes estamos alrededor de 400 por cada millón de habitantes. Pero si usted tiene idea, Chile tiene más de 3.000 por millón de habitantes, Panamá tiene más de 2.800 por millón de habitantes y, por ejemplo, Colombia tiene más que nosotros, alrededor de 700, un poco más de 700 por millón de habitantes. Entonces lo que hizo la matemática es, si no testeamos mucho, no sabemos realmente cómo es toda la enfermedad. Entonces, lo que mostró el presidente, creo que lo mostró bien, son los valores absolutos de cómo fue creciendo la curva. No hizo proyecciones a futuro que creo que es lo que los matemáticos discrepan, ¿no? Y una curiosidad que no es ni de matemático ni de médico, pero uno imaginaba una situación catastrófica, de hecatombe, en sociedades o en países como la India, sobre todo por la cantidad, la densidad demográfica que tiene, e inclusive hasta uno lo compara, obviamente, mínimamente, con situaciones parecidas al hacinamiento en algunos lugares del Gran Buenos Aires o inclusive de la capital federal. Pero en la India, la verdad que los registros de mortalidad parecen, digamos, insignificantes en relación a la cantidad de habitantes que tiene superior a mil millones de personas. Es una muy buena pregunta. La respuesta no sé si va a ser tan buena. Primero, que hizo una cuarentena muy fuerte en la India, muy, muy fuerte. Y lo segundo, es que recién está empezando la enfermedad. Yo creo que, por ahora, la India viene performando muy bien, pero no estoy seguro cómo va a pasar a medida que aumenten los casos y la difusión. Es correcto lo que usted plantea. Por la densidad de población, tendría que tener mucha mayor cantidad de casos y por ahora no los tiene. Digamos, yo creo que es un concepto que todavía no podemos responder adecuadamente si la cuarentena tan exigente de la India va a funcionar bien al futuro. Las cuarentenas son muy importantes y funcionan bien, pero hay que hacerlas todas muy duras y al unísono, que es también lo que hizo un poco Argentina. Y después hay que sostenerlas y flexibilizándolo, y es mirando como un mecanismo de relojería qué es lo que voy flexibilizando y cómo se va comportando la curva de casos. Bueno, doctor, estoy para escribir o para hablar un rato largo, pero le agradezco la gentileza de su atención y lo vamos a volver a molestar porque creo que va a ser nuestro pan cotidiano, por lo menos para alumbrarnos, entretenernos y además darnos algún tipo de expectativa. porque uno imaginaba que había 21 días de cuarentena y que después eso de un modo u otro se terminaba. Pero la impresión es que es como que se renueva constantemente, es un plazo fijo. Exactamente, yo creo que era necesario, le voy a ser honesto, prolongar la cuarentena, porque sabíamos que tres semanas poco, tres semanas llegan a algunos países y cuando las cortaron volvieron a tener casos y mucho más alto. Así que eso fue porque se llevó a cinco semanas la cuarentena. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo vamos a volver a molestar. Muchas gracias a usted, García, de invitarme realmente. No, por favor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable.